Te conozco. Desde que te vi, quise conocerte y cuidarte. Cuando empezaste a dar tus primeros pasos, yo te acompañé. Te conozco porque me has presentado a tu familia en más de una ocasión. No dudas en llamarme para cualquier emergencia. Te conozco porque me cuentas sobre ti y te acompaño en todas tus aventuras. Porque estoy para ti sin importar el día, la hora o el lugar. Porque me encuentro en tu ruta de trabajo y sé la hora en la que me visitas. Sabemos lo que tenemos detrás del mostrador, pero lo más importante es lo que se encuentra frente a él. Te conocemos cada día más. Farmacia Carroll.